Muchas gracias, señor presidente. Toledardo Maya, ¿acepta la designación votada por las plenarias de Cámara y Senado? Manifiesto a usted y ante el Senado y la Cámara en pleno que acepto la designación con la cual me ha honrado esta noche del Congreso de la República de Colombia. Señor presidente del Senado de la República, señor presidente de la Cámara de Representantes, señores senadores, señores representantes, señores secretarios, Adriana, Ricardo José y demás amigos que me acompañan en esta noche. Quiero expresarle al Congreso de la República mi más alto agradecimiento y lo hago porque me ha honrado con esta dignidad, eligiéndome hoy como Contralor General de la República. Lo recibo como una inmensa responsabilidad que recae sobre mí para dirigir la entidad que tiene que ver con el control fiscal del Estado colombiano, de la administración y de los particulares y entidades que manejan recursos de la Nación. Lo hago con la inmensa convicción de que seré un vocero de los designios del Constituyente de 1991 en un Estado Social de Derecho donde se crearon los órganos de control de carácter autónomo independiente. Honraré también esa determinación del Constituyente de 1991 de desempeñar esa entidad, de dirigirla, de acondicionarla y de fortalecer el modelo de control fiscal el cual fue el designio del Constituyente de 1991. Tiene que ser un control eficaz, eficiente, oportuno, que propenda por el buen gobierno, pero sobre todo por la transparencia de las finanzas públicas y la ejecución presupuestal. Vamos a conformar un equipo del más alto nivel en la Contraloría General de la República para efectos de que haya una determinación dentro de la transparencia y encauzamiento que debe haber en la función pública de todos los organismos al nivel nacional, departamental y local. Quiero también comprometerme, como lo hice en la exposición que ante el Congreso de la República realicé en el Senado y en la Cámara, a ejercer un control fiscal de los grandes procesos que están por venir, sobre todo el proceso de la paz que va a darse con los acuerdos de la banda. Vingentes sumas y grandes sumas de dinero se van a invertir en este proceso y la Contraloría tiene que ser el gran garante de la transparencia y de la eficacia y de la eficiencia y del encauzamiento de los órganos encargados de ello. Vamos a realizar una lucha contra la corrupción en Colombia. Esta es necesaria en una alianza con los órganos de control, con la Procuraduría y con el órgano de investigación penal, que es la Fiscalía General de la Nación. Vamos a aprovechar las grandes inversiones del Estado colombiano en el fortalecimiento del gobierno en línea, de los recursos electrónicos para abocar desde la Contraloría General de la Nación la revisión y el control de las ejecuciones de todos los organismos del Estado. Igualmente, quiero que sea la relación con el Congreso de la República fluida y permanente, que utilicen y estará dispuesta la Contraloría General de la República a entregar toda la información que sea necesaria para los debates y para los análisis que requieran los parlamentarios colombianos. Finalmente, le reitero, señores senadores y señores representantes, la honra que hoy me han deparado a mí, a mi familia y a mis amigos de la tierra vallenata. Provengo de una hermosa tierra que ha sido acompañada de la alegría de su música, pero que también ha sido acompañada del dolor de la violencia. Hemos padecido los más ingentes dolores que se le puede proporcionar al ser humano, arrebatarle a los seres queridos, arrebatarle a los amigos, arrebatarle a los vecinos, arrebatarle a los hijos, arrebatarle a todos los que conforman una sociedad. Por eso soy un abierto partidario de la paz en Colombia. Soy un hombre que considera que debe cesar la violencia que durante más de 50 años han padecido y hemos padecido los colombianos de todos los estratos sociales. Y por eso, desde la Contraloría, no solamente apoyaré este proceso, sino que seré un vigilante de las ejecuciones de los dineros públicos que se inviertan en la reparación, en la reintegración de los elementos que han estado al margen de la ley y a quienes hay que reconocerle el daño que se le ha ocasionado por parte de la violencia. Nuevamente, mil gracias. Muy agradecido con ustedes. No seré inferior en ningún momento a la responsabilidad que en esta tarde el Congreso de la República me ha entregado a mí para dirigirme como Contralor General de la República. Mil gracias a ustedes y un gran abrazo para todos. Muchas gracias, señor Contralor Elegido. Se levanta la sesión.